Palabras no existen Venga para decir Los líos de tus ojos de cuando veo tu cara hasta me ahogo Porque palabras rimas ya no existen Intento comparar tu belleza natural Intento comparar tu sensibilidad Pero prima yo no puedo, solo me saldré tan hacia el cielo De que salga se me encuentro estropeñado Por eso, cada vez que miro al cielo Y que solo recuerdo Que en tu cara hay dos luceros Que me alumbran el sendero A veces solo pienso Que en tanta tendencia no me arrezco A veces pienso Pero palabras no existen Venga para decir Lo lindo de tus ojos de cuando te buscarás hasta me ahogo Porque palabras rimas ya no existen Al fin mitad yo me alegro Cuando tú me das los besos Tu carita es mi remedio Para la rabia que llevo dentro Me gustaría ser como la gocara Para verme en tu cara cada mañana Me gustaría ser como el reflejo del espejo Aunque te pones guapa Me gustaría ser esa gota de sudor que baja por tu espalda Me gustaría ser primita al centro de todas tus miradas Me gustaría ser el sol para darte los buenos días todas las mañanas Me gustaría ser pero primita Solo, solo un hombre que canta Solo tengo mi prima Lo que vale mi prima Y es una ironía Que no encuentre todavía Esa palabra bonita Para decir de mi vida Que sin tu amor mi corazón no tiene guía La palabra no existe Prima para decirte Lo lindo de tus ojos que cuando veo tu cara hasta me ahogo Porque palabras primas ya no existen Hay que pena primas de no ser un buen dibujante Para poder pintar esa hermosa luz que desprendes Tu cara sonriente A nada semejante Por eso no existen palabras para compararte Me gustaría cantar para poder ganarte bastante dinero Para poder estar bien desesperado para tu belleza sin límite de tiempo Y es que es verdad que mi forma de hablar no repite nada de colegio Por eso me cuesta más el poder encontrar a qué tipo que pese mi sentimiento Palabra no existe Prima para decirte Lo lindo de tus ojos que cuando veo tu cara hasta me ahogo Porque palabras primas ya no existen Por eso me cuesta más el poder